Bueno, mi nombre es Lina Beut, yo soy de Medellín, yo soy fan del grupo desde los 80, sigo a Xtreme por Facebook, por Instagram, entonces me enteré a través de Instagram y de Facebook del concierto en Bogotá y desde el mismo momento en que me enteré compré la boleta VIP porque me interesa mucho conocer los integrantes de la banda, especialmente Anu Nobettencourt, me gusta mucho la banda, me parece espectacular, me gustan todas las canciones, nunca me había tocado y siempre estuve esperando como que la banda viniera a Colombia, entonces me parece maravilloso que vengan a Colombia y poderlos conocer, entonces por eso compré la boleta VIP porque quiero conocerlos y mi expectativa es que sea un concierto maravilloso, que los podamos conocer y que toquen todas las canciones favoritas. No, no, hemos sido fans de la banda toda la vida, desde que empezaron en los 90 y de hecho con mi amigo Luis íbamos a ir a Miami a verlos cuando supimos de la gira de Pornography, no pudimos ir y luego supimos por Twitter que venían y pues mucha emoción y vamos a firmar mi libro con las partituras originales del disco completo y pues verán uno que es uno de los guitarristas más importantes que ha habido, pues súper emocionados. Del show me enteré, gracias a un amigo nuestro que estaba como muy pendiente de la página de Indexstream y fue el que nos mandó toda la información y ahí mismo entramos a comprar la boleta y obvio a buscarse a vía VIP, pues porque creo que somos fanáticos de este grupo desde que salió en el 90 y algo, no sé, y nada, la expectativa toda, con ganas de oír las canciones de ellos, las que más nos gustan, las que, las que hemos querido ir toda la vida y tenerlos aquí hoy en vivo y cerquita además, pues toda la expectativa. ¿Ellos tienen guitarras? Ellos tienen guitarras. ¡Viva Stream! Pues este show lo hemos esperado mucho tiempo, 24 años y ya, estamos listos, listos, 24 años esperando esta super banda, gracias. No, estamos emocionados, de verdad, los esperamos mucho, uno de los mejores guitarristas del mundo, perdón, el vocalista por favor, Van Halen, no, la expectativa es emocional. ¡Vamos! Si hicieron algo de concierto ellos, que... No. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Supremas y queremos saludar al laboratorio del rock. Nosotros somos Supremas y queremos saludar al laboratorio del rock. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Supremas y queremos saludar al laboratorio del rock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Ok. el sonido bueno el mejor, el mejor, el mejor y me tocó la mano el concierto estuvo super mega increíble vengo de Bolivia increíble poder ver esta banda me he gozado todo todo el concierto, increíble